Y ahora, la entrevista telefónica. Once de la mañana, cincuenta minutos en toda la República Argentina. Estamos en el aire, en vivo y en directo desde Monte Caseros Corrientes, a través de FM Horizonte 89.5 y horizontevacombos.com.ar en la página oficial de la radio. Su carrera en televisión comenzó exactamente hace treinta años. Participó de innumerables ficciones, entre ellas, telenovelas, comedias y unitarios. También despuntó el vicio en la conducción, con varios ciclos que han tenido gran, gran éxito a lo largo de todos los años. Además, cuenta con una fructífera carrera en cine, con más de veinte títulos en su haber. Y como si todo esto fuera poco, protagonizó más de diez obras de teatro, entre ellas, Boy Boy, Taxi, Taxi 2, Víctor Victoria, un gran musical, junto a Valeria Lynch, Primera Dama Se Busca, y Los 39 Escalones, que llevó más de tres años en gira nacional y con gran, gran éxito. En estos momentos, se encuentra en Mar del Plata, haciendo temporada teatral junto a Nicolás Escarpino, otro gran actor argentino, con la obra La Dama de Negro, pieza teatral que ya consiguió el aplauso del gran público y también le valió las mejores críticas. Saludamos felizmente al señor Fabián Llanola. Muy buenos días, Fabián Renzo Berecoecheza, saluda. ¿Cómo estás? Hola Renzo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Recién despierto Fabián o no? No, no, estoy despertando más bien temprano, nueve, nueve y media, estoy arriba. Además, anoche no tuve teatro, así que, digamos que estoy con teatro de miércoles a domingo, o sea que, dentro de todo, hoy me tocó un día bastante. Ayer, un día tranquilo y hoy también. Y por lo general, cuando tenés función, ¿a qué hora te estás levantando? No, no, te digo, a esa hora, nueve y pico, no puedo pasar más de esa hora, no, no me gusta dormir hasta tarde, siento que pierdo el día, prefiero entrenar, igual tampoco es que me acuerda tan tarde. Sí, cuando tengo dos funciones, como hoy, como el viernes y como el sábado, aquí en Mar del Plata, sí, claro, bueno, termino a la una y pico, hasta que como algo, me termino durmiendo a las tres de la mañana, a lo mejor ahí estiro un poquito hasta las diez, pero no mucho más que eso. ¿Tenés a tus chicos ahí, sí, también en Mar del Plata, acompañándote? Claro, claro, tengo toda la familia. Muy bien. La Dama de Negro fue históricamente, y esto hay que señalar, históricamente la primera apuesta teatral del circuito oficial en iniciar la temporada de Mar del Plata 2013. Comenzaron el 23 de noviembre, ¿no, Fabián? Y con grandes críticas a favor, ¿no? Sí, sí, la verdad que empezamos muy temprano, aprovechando un fin de semana largo, una visión de nuestro productor, Javier Farón, y que le parecía que íbamos a instalar una obra y que no teníamos competencia durante veinte días, y así fue, la verdad que fue una gran alegría y una gran sorpresa lo bien que funcionó ese fin de semana, que vinimos por tres funciones y terminamos haciendo seis, y a partir de ahí se instaló no solo que era un éxito, sino que además era buena la obra, que eso es lo fundamental, ¿no? Y bueno, la verdad que en la entera que trajeron las críticas de la Nación, de Clarín, de principales diarios argentinos, y de internet, y de radios, y todos coincidían, es decir, que era lo mejor del verano, y bueno, la verdad que tuvimos esa suerte, y hoy en día estamos muy bien posicionados a nivel crítica, prestigio y público, ¿no? Es increíble cómo justo este espectáculo La Dama de Negro, que es una obra que también fue llevada al cine originalmente, tiene tanta repercusión a nivel crítica y a nivel del público. Mirta Legrán fue a verlos hace unos días y también reconoció que le sorprendió el nivel de actuación de la obra, y que muy pocos actores, según Mirta, lo podrían lograr interpretar. Fue un elogio, que te diga eso, Mirta. Sí, claro que sí, la verdad que nos ha pasado, gracias a Dios, con un montón de actores, porque vos te das cuenta cuando la obra empieza a buscar, cuando empiezan a venir los actores, los compañeros tuyos, que estuvo, bueno, Facundo Arana, Gabriel Corrado, Carolina Papaleo, qué sé yo, Irma Roy, María Leal, compañeros que tienen ganas de venir a ver la de Virginia Lago, y se quedan realmente muy sorprendidos, muy agradecidos, muy contentos, y bueno, la verdad que las palabras no son más que de elogio, y de sorpresa, y de qué buen espectáculo, y qué sorprendente. Entonces, bueno, ahí te das cuenta un poco también, que la verdad que el espectáculo es un espectáculo diferente, porque cuando el mismo actor, el mismo colega, tiene la necesidad o la inquietud, la curiosidad de venir a verlo, es porque algo está pasando, ¿no? Es una buena señal eso de que tus colegas vayan a ver la obra, te feliciten, y admiren tu trabajo, tanto el tuyo como el de Nicolás C. Carpino, que trabajaron también durante tres años consecutivos en los 39 escalones, y que ni bien terminó la gira nacional después de tres años lleno de éxito, con más de casi, ya casi mil funciones a lo largo de tres años, y con medio millón de público viendo la obra, yo fui uno también de las personas que fue a ver la obra, increíble, y volvieron a, siguieron el camino con Nico, ¿no? Continuaron trabajando juntos. Claro, bueno, esto fue un proyecto que empieza a llevar un año y medio, porque la verdad que a partir del éxito de los 39 escalones, nuestro productor Javier Faroni ya tenía los derechos de la dama de negro, y tenía ganas que lo hicieramos nosotros, así que, digamos que ya, yo te puedo asegurar que el proyecto viene desde septiembre de año pasado, del anteaño, o sea, del 2011, que nos ofrecieron la obra, que empezamos a trabajar con Manuel González Gil, el director, empezó a trabajar en la adaptación, empezamos a tener reuniones, y bueno, nada, empezamos a hacer lecturas, y empezamos a elegir equipo, y bueno, la verdad que lo hicimos con tiempo, lo hicimos con seriedad, y bueno, por suerte salió muy bien. Hablando de Manuel González Gil, que es un reconocidísimo director de teatro, y muy querido por los actores, comentaste también en una entrevista con Clarín, si mal no recuerdo, que fue fundamental a la hora de armar el proyecto, y de llevar adelante a cabo la obra, y que, comparando con otros directores que te han tocado a lo largo de tu carrera, Manuel González Gil ha sido el ideal para esta obra. La verdad que Manuel es una persona súper talentosa, con una gran capacidad de trabajo, y es un gran director que trabaja solo acá, en México, en España, y la verdad que es un director en toda América, es un director reconocidísimo, y la verdad que hizo un gran trabajo acá, porque si vos ves la obra, La Dama de Negro en Londres, o en México, o en Madrid, o en Broadway, la versión que hizo acá es muy muy diferente, hizo un gran trabajo de sonido, de diseño de sonido, de iluminación de música, y agregó y sacó algunas cosas, y la verdad que hizo una gran adaptación. Así que, la adaptación para la Argentina es absoluta, yo diría que casi original, y eso hizo un gran, gran trabajo. Qué bueno que lo digas aquí públicamente. Tu papá, Beto Esanuelo, un gran actor también, ¿influyó mucho a la hora de aprender de este medio, de las cosas, y de también guiarte como profesional, Fabián? Y sí, sí, fue un gran ejemplo como padre primero, y como profesional después, y obviamente que me marcó a fuego, porque yo termino haciendo, de la vocación y la profesión de mi papá, la mía, y le agradezco a él, primeramente, primero que nadie, a Dios, de haber hecho mi vocación, mi profesión, y que me haya podido vivir bien, porque la verdad que el ejemplo de él, para mí fue definitorio. Un gran legado te ha dejado tu papá, seguramente. Claro que sí, un gran legado, y además del amor y del cariño del padre, obviamente. 30 años ya de carrera, Fabián, ¿en el 1983 arrancaste, teóricamente? En el 81 arranqué, en realidad, en octubre del 81, yo llevo ya 31 años de carrera, cumplí en el 2012, en octubre del 2012, así que sí, está en la temporada número 20, aquí en Mar del Plata, así que imagínate que sí, son muchos años, yo en el 91 de Sobreo cumplo 50 años, y la verdad que estoy contento con la vida que llevo, y con el momento que estoy viviendo en mi profesión. Muchos años, y aparte has pasado por todas, por teatro, por televisión, por cine, publicidad también, y te has tocado éxito, también no tantos éxitos, ¿cómo te llevas con eso? ¿Sos obsesivo del tema de las localidades, en cuanto al teatro, del rating, o dejas que eso no te influya en tu labor como actor? No, no, yo soy un laborante, no, no, digamos, si me importa el rating y si me importa la cantidad de público, en tanto en cuanto de eso, depende de mi continuidad laboral, pero no es que me mata a ganar por medio punto a otra tira, o a aplastar a otra tira, o hacer los números uno en teatro en una temporada, no importa que a mí me vaya bien, y ojalá que a todos les vaya bien, y nada más, no hay mucho más para mí, yo no estoy mirando los números de teatro, no estoy mirando el rating todos los días, no, no, no. ¿No sos un obsesivo? No, no me nace, pero venía ahí. Está bien. Todo dependa de, lo que tenga que depender justamente de la continuidad o no de tu trabajo, como cualquier colega. Claro, sí. Obviamente, si me importa que el rating, que el programa vaya bien, o la obra de teatro vaya bien, porque de eso depende mi continuidad de trabajo, nada más. Exacto. Y hablábamos recién de tu papá, ¿y alguno de tus hijos tiene la vocación de, o el bichito por la actuación? Mi hija canta muy, muy, muy bien. La verdad que mi hija es un bombón y canta espectacularmente bien, tiene una oreja increíble y creo que por ese lado ahí estoy con la herencia, ¿no? porque... Poniendo las fichas sobre tu hija. Sí, sí, la verdad que es una nena que canta bárbara, pero además compone, además toca guitarra y piano, estudia, composición, canto, guitarra, piano, es una chica que además le encanta la música y está como muy, muy metida en el tema. Además que es una capa en economía y es el segundo promedio del colegio. Ah. Sí, sí, es una chica con una personalidad muy, muy especial y con una, con una influencia increíble. Es una capacidad impresionante, la verdad que me sorprende a todos, a nosotros que somos los papás y a extraños también. Súper completa e integral tu hija. Y en ese caso, ¿cómo sería? ¿Le dejarías que elijan tranquilamente la carrera? ¿Sos obsesivo y protector como padre? ¿Le das consejos o no? No, si uno acompaña, acompaña y aconseja lo que puede y después también ellos tienen que dar sus pasos y uno seguirlos y apoyarlos en lo que, las decisiones que ellos tomen, acertar, eso no, porque tampoco uno tiene la verdad absoluta de nada y nunca sabrá si está haciendo bien como padre, digamos, uno hace lo que puede, lo que cree, lo mejor, pero de ahí a que eso sea lo correcto nunca lo sabremos como padres. Si estamos cerca, si tenemos mucha presencia, si acompañamos mucho y si podemos actarnos de que nuestros hijos siempre estuvieron al lado nuestro o que nosotros siempre estuvimos al lado de ellos en los momentos que ellos nos necesitaban. por ese lado la verdad que eso sí lo podemos decir, que estuvimos padres muy presentes siempre, tengo una nena de 17, mi hijo tiene 13 y siempre los reyes. Es fundamental la presencia de los padres, más allá de que estén juntos o no, la presencia constante y darle el aliento a los hijos es fundamental me parece para la crianza. Sí, totalmente, de eso se trata de estar siempre presente junto a los chicos. Llevándote un poco a los temas de actualidad es inevitable preguntarte por la polémica que se produjo a partir de las declaraciones de Ricardo Dadín y acerca de la presidenta de la nación y esta cuestión del patrimonio de los Kirchner a la vez que él hizo referencia. Vos quizás sin entrar en polémica quizás sí, quizás no, no creo, hablaste del tema y fuiste bastante duro con Federico Lupi quien defendió al gobierno de alguna manera y también criticó duramente a Ricardo Dadín. ¿Qué balanza hacés? ¿Te expusiste mucho? ¿Te arrepentís de haberlo dicho o no? No, 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 no. Me pareció que siendo un Ricardo Dadín y un número uno como él no se lo puede tratar de pelotudo o un compañero o un colega no puede faltar el respeto de esa manera por más que no opine como él. Me parece que siempre el respeto es fundamental para una convivencia en crecimiento y por otro lado más cuando se trata de un colega o un compañero eso es fundamental es muy serio me parece que se dio y además no entiendo la intolerancia tanta intolerancia ¿no? En general En general y en cuanto a la polémica de Clarín de Darín y de las declaraciones de él coincidís o no en parte o no no te querés meter en eso Ricardo dijo lo que sentía y la presidenta le contestó como pensaba digamos hasta ahí creo que fue en un marco de respeto y demás no tengo mucho que opinar sobre eso la verdad que mis opiniones sobre lo que pasó con Darín fue más con el tema de Federico Claro las otras voces que salieron a criticarlo a Ricardo por exponer sus ideas ¿cuál es tu postura frente a aquellas personalidades o figuras del ambiente artístico que exponen sus convicciones políticas públicamente? Esto me parece perfecto cada uno tiene el derecho de opinar como quiere y hacerlo público o guardar sino la verdad que está muy sano Y también dijiste que había muchos actores que piensan como vos pero que quizás se resguardan y no prefieren hablar Sí, es verdad ¿podés argumentar esto? No, no solamente que es verdad y se di ¿qué pasa? ¿qué pasa eso? Claro Por último hace unos días nada más hiciste también referencia a la poca producción que hay en ficciones en televisión y que justamente en un gremio como es el de la Asociación Argentina de Actores con más de 20.000 actores inscriptos solo trabajan 100 de ellos ¿cuál es el análisis que haces del tema? ¿recibiste adhesiones por estas declaraciones que también hiciste a favor de las mayores ficciones? Recibí adhesiones y lo que dije es que en este momento en la Asociación de la Asociación de la Asociación de la Asociación no hay 100 contratos anuales digamos si trabajan bolos trabajan gente que trabaja por mes 15 días 12 días una película 20 días pero contratos anuales como teníamos nosotros los actores en tiras que teníamos un contrato de 10 meses de 12 meses de 9 meses no hay más de 100 menos de 100 hay menos de 100 contratos de este momento de la Asociación Argentina claro fijos contratos fijos a eso me refiero de la gente porque los actores comemos los 12 meses como todos digamos no viven de los bolos los actores claro tal cual un bolón no alcanza hablando de televisión ¿algún proyecto para este año Fabián además de La Dama de Negro? si tengo proyecto todavía no tengo nada concretado así que por ahora prefiero callarme pero si tengo un proyecto muy serio una tira ah tira si pero todavía no está concretado así que prefiero todavía no decirlo originalmente ibas a estar en lo que dijo papá la comedia que va a protagonizar Gustavo Bermúdez en Telefe también propuesto a vos el papel si pero la verdad que ya tenía el contrato firmado para mí a Mar del Plata era imposible grabar una tira y estar en Mar del Plata al mismo tiempo era imposible claro y antes de despedirte te lleva a un tema más distendido y relajado ¿conocés Corriente Fabián? claro que sí ¿te recordás algunas localidades de Corriente que conozcas o Capital solamente? conozco Corriente la verdad que no lo conozco más ¿y alguna vez participaste de los carnavales? ¿presenciaste? no no me encantaría me encantaría estamos en plena época por eso te lo he preguntado ¿Igualiguaichu conoces? no también ¿Igualiguaichu? no no tampoco estoy conozco de nombre pero no lo estuve te agradezco enormemente este contacto Fabián muchas gracias por establecer comunicación con nosotros y te deseamos el mayor de los sectos aunque lo estás teniendo con la dama de negro allí en Mar del Patangue teatro Fabián bueno el teatro Güemes el Güemes y Alvarado y de miércoles a domingo miércoles y sábado son ya las 21 y a las 23 y los demás días a las 21 así que bueno estamos muy contentos con lo que está pasando con nosotros en Mar del Patangue perfecto muchas gracias Fabián de verdad abrazo y así pasaba Fabián Yanola aquí por estamos en el aire hablando justamente de todo no quiso entrar mucho en detalle evidentemente intenté ponerle un poco de onda pero evidentemente no quiso entrar más en polémica porque sabe que tarde o temprano esto va a seguir repercutiendo va a ser una bola de nieve que nunca se va a terminar estuvo aquí Fabián Yanola Fabián Yanola estuvo aquí y estamos en el aire una vez más un artista más aquí en Horizonte